Yo soy muy tranquilo por todo, no me preocupo, ni me afano, ni siento derrotado, espero que pasen los tiempos, llegará el momento, ahí sí, me levanto, ya de mi nacimiento fui, de pronto fui así simple, quiera o no quiera, o quiera también, pero no, no me presento que soy el número uno, yo tengo que ser primero, no, también otro punto que he aprendido, cada uno tiene su nombre, cuando lo llaman, párese, no responde y vaya, reciba. Y eso soy yo, me siento como siempre, me siento como que arrinconado, pero estoy pendiente mentalmente, para reír soy el último, pero cuando me río, me río sabroso. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Es mi nombre tradicional, nombre propio, como indígena, del clan dabilán, nosotros somos los clanes dabilán. Águila, ¿no? Águila, por eso, pero lo más correcto le dicen es dabilán. Ya que no vuela bajito, si no… Ah, lo alto, entonces es pluma de gabilán que le repradece, luminoso, en el sol, eso significa, mogaje y yo. Abuelo, perdón, ¿cuántos años tienes? 73 años, grido. 73 años, son 73 años de experiencia y sabiduría sobre el manejo pleno del medio, de la diversidad biológica. Eso, eso llevo, eso es mi competencia, para eso, para eso de pronto Dios me trajo en este mundo, para yo tener ese seguimiento, pues sí, obviamente que lo estoy siguiendo. Como les decía hace rato, no he terminado, no puedo decir que ya, ya conozco mucho, ya domino todo, no, todavía me falta. Mi respeto, está bueno. Gracias. Cuando uno está perdido en la montaña, la montaña se enamora de ese pensamiento, uno es… borrata. Entonces llega usted a una bamba, no es de esta misma, sino de cualquier bamba, ¿sí? Entonces empieza a golpear. Es bueno. Es bueno. es… por cierto. Es bueno. 應該 a la nuestra rato por unTok channel. Sí. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y la leche también a veces sirve cuando la persona tiene su soltura y que no puede curar Si curó pero no dio para más entonces se saca de eso y también sirve para aborto Pues conociendo sirve para mucho tipo de curación ¿Y por ejemplo usted de las medicinas occidentales qué opina? Pues eso ya es como costumbre occidental pues eso es, es buena como ello Como lo mantiene, como lo utiliza allá como lo ordenes, como lo ocupa Eso es, te digo, no quito razón ni me acomodo tampoco Yo me mantengo con los míos ¿Con sus qué? Los míos, el conocimiento mío me mantengo, no más Siempre en la medicina occidental Muchas veces no Porque hay cosas que no, o sea, a mí no me interesa Ni conocerlos Porque eso es ajeno Mientras que yo tengo los míos Me defiendo con los míos Los míos, el conocimiento mío me mantiene Los míos, el conocimiento mío me mantiene Y hacerle con el conocimiento mío me mantiene En su vida De nada Es clara Llos Chau ¿Quién mandas? Los hombres no mandan. El gobierno cumple. Porque tiene billetes. Donde hay oro, plata. Plata domina al mundo. Es una traición. Totalmente destructiva. Arruinable. Entonces. ¿Qué podemos hacer ahí? Si yo le digo que no se venga. Usted saque al pito y le digo. La vida o la plata. O cualquier cosa. Entonces. Uno tiene que ahorrar bueno. Eso pasa el indígena. Eso pasó con nuestros abuelos cuando de tiempo era el Perú. En Cocharría. Por eso somos huérfanos de eso. De su constitución. Eso lo vine yo a entender cuando va a ser por todo esto. ¿Cómo el hombre blanco humilla al indígena? Porque eso no tiene plata. No tiene arma. Palabras, consentimiento. Eso no vale para ellos. No sé de dónde el hombre blanco inventó cerrar paso del agua, terminar y meterles cemento a la tierra. Entonces, ahí viene escasez del agua. ¿Qué es dibujar, por ejemplo? Pues, nada. Dibujar de ahí. Simplemente sacar uno una figura ahí y listo. Como dije hace rato, no tiene sentido, no para dónde va, para qué, de qué sirve. No, solamente una muestra ahí, una figura. Simple. Hasta ahí veo eso. Así lo vio usted, pero hay otras personas que le dan un valor casi botánico y científico y muy artístico. ¿Usted qué opina de estas personas? Así como lo aprendieron, así como lo enseñaron, así como lo vivió, pues lo toma a esa medida. Eso como persona de cada cabeza, es un mundo diferente. Así como yo saco figuras así, como digamos, si estamos comparando a ese árbol, pues yo lo saqué, esa figura como está, como es, para que se vea bonito. Y otras personas lo ven y dicen, pues sí, se lo sacó así, pero qué sentido, cuál es. Mientras que el otro está viendo ya por otro sentido, digamos, como lo siente, lo aprendió, lo cogió y lo conoció, el sentido y la importancia de que tiene un valor el lujo, o no sé, por otra medida. Mientras que yo lo tengo solamente como por juego. La figura que yo saco, el dibujo que yo hago, no lo valorizo, sino que lo veo como, como un lujo. Mientras que otra cosa, sí, lo que yo valorizo, no lo muestro porque eso está en el libro de secreto. En cambio, esta persona está valorizando eso materialmente. . ¡Gracias! ¡Gracias! Los otros me dicen que yo sí conocía un historial, pero yo viéndolo digo que a mí me falta todo. Yo, digamos, como de estudio académico occidental, no sé nada. Pero igual aprendí lo que es mío y lo que es mío. Y con eso ha ayudado a muchos, no solo blancos sino indígenas también. Entonces, pues aquí, en ese sentido, pues nos falta aprender muchas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!